Dime que me ha deslumbrado Con la luz de sus ojos y muero de amor Dime que me ha conquistado Con los sentimientos de su corazón Dime que cuando sonríe La noche se torna La romana fue Dime que no te sconfí Ella corte las horas de mi padecer Que sin cimiento Mi indiferencia Que esa apariencia Cubre un querer Porque bajo el frío De tanto hielo Vibra de anelo Todo mi ser Dime que yo no sabía Lo que era alegría Hasta que lo vi Dime que yo no entendía Porque se sufría Y ya lo entendí Dime, dile estas cosas Con sentimiento Pone en tu acento mucha emoción, quiero que entienda, que me comprenda como lo quiero. Mi corazón, mi corazón.